con nuestra compañera Sandra González, porque hay novedades en torno al caso que lo presentamos aquí en Telediario o seguramente usted lo vio en redes sociales, en donde en San Nicolás el conductor de una camioneta atropelló a sus presuntos asaltantes. Una de estas personas pierde la vida. Hay reacción por parte de las autoridades. Adelante Sandra, te escuchamos. Buenas tardes. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Telediario. Así es, hoy entrevistamos al encargado de despacho de la Fiscalía del Estado, a Pedro Arce Jardón, quien nos da detalles acerca de cómo ocurrieron estos hechos después de un robo con violencia afuera de una institución bancaria en el municipio de San Nicolás, para ser precisos, en la zona del mercado de Abastos. Bueno, pues nos indica el fiscal que la víctima de robo con violencia en esta sucursal confirmó conocer a la persona que conducía la camioneta que persiguió y atropelló a los presuntos asaltantes. Sin embargo, pues esta persona, el conductor de la camioneta y el dinero no han sido ubicados por las autoridades. En esta entrevista explicó que primero se registró el robo con violencia en la institución bancaria y posteriormente hubo una persecución que derivó en un accidente vial donde murió uno de los presuntos asaltantes y otro, como ya sabemos, quedó herido, el cual hay que señalar, hoy se realiza la audiencia de imputación. Buscan imputarle el delito de robo con violencia este mismo miércoles a esta persona que de inmediato fue llevado a un hospital de la localidad. Se reporta estable y tendrá que responder ante las autoridades. Bueno, hasta el momento, ¿qué pasa con los dos millones de pesos? No han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Recordemos que en un video que se presenta como evidencia se observa cómo el conductor de la camioneta que atropella a las personas que viajan en motocicleta, presuntos asaltantes, recoge y se lleva el dinero. No ha sido presentado ante el Ministerio Público y todavía se investiga la mecánica de los hechos de este accidente vial para sancionar al conductor que podría enfrentar cargos por homicidio culposo. Es lo que indica el encargado de despacho de la Fiscalía. Homicidio culposo porque en el video se observa que primero los tripulantes de esta motocicleta se estrellan contra una jardinera y ya después viene un impacto con el vehículo. Así es que los peritos están estableciendo todavía la mecánica de los hechos. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentaba Pedro Arce Jardón. El día de hoy se va a llevar a cabo la imputación en contra de la persona que participó en el robo con violencia en las afueras de la institución bancaria. Será imputado por el delito de robo con violencia. Y bueno, derivado de lo demás, del otro evento, estamos todavía a la espera de que los peritos del Instituto de Criminalística y de los periciales especializados en casualidad, causabilidad, perdón, determinen la responsabilidad en cuanto al peritaje que vayan a realizar para ver las causas que llevaron a cabo en este evento vial. Tenemos asegurada la camioneta, seguimos a la ubicación de quien es el propietario y pudiese ser el conductor en esos momentos de la camioneta y bueno, eso es lo que les puedo compartir. ¿Hay persona ubicada, conductor de esta camioneta y saber si tiene relación con las víctimas del asalto? Sí tiene una relación, ya compareció con nosotros a quien es la víctima directa del robo a las afueras del banco, él establece que hay una relación con esa persona, no lo identifica y bueno, esa es la persona que se está tratando de ubicar. Entonces, ¿la víctima del robo no es quien iba manejando la camioneta? No, no, de hecho la víctima del robo, una vez que es despojado del producto, el robo, ella permanece en el lugar, esa persona se queda en el lugar y el seguimiento a quienes los despojaron del dinero lo hace quien estaba en el interior de la camioneta conduciendo en ese momento. ¿El dinero apareció? El dinero no lo recuperó la persona que iba conduciendo la camioneta. Bueno Eric, también le cuestionábamos al encargado de despacho de la Fiscalía sobre estos robos en instituciones bancarias y nos comentaba que son muy particulares y hay investigaciones abiertas en donde pues están buscando o indagando tanto a trabajadores de esos bancos o personas que han estado alrededor de los lugares donde se han cometido este tipo de robos, la mayoría con violencia, sin embargo pues no da resultado todavía de si ha habido personas detenidas o alguna banda identificada que pudiera estar cometiendo esos robos en o fuera de instituciones bancarias afectando a clientes que llevan fuertes sumas de dinero. Que este caso Sandra ha dado mucho de qué hablar por las circunstancias en las que se dio y que ahora ya después de esta reacción de las autoridades falta la audiencia que ya nos ha comentado y por supuesto habrá novedades en las próximas horas. Gracias Sandra González por esta información, muy buenas tardes.